Música Ya sabes que tomo activo los dialos, los demonios, los seres Para traicionarme una y otra vez En nadie se puede creer No sé por qué Me quieren joder Si tengo pistola, puta y poder Conmigo no van a... No sé por qué Me quieren joder Si tengo pistola, puta y poder Conmigo no van a poder Dime por qué Para traicionarme una y otra vez En nadie se puede creer No sé por qué Me quieren joder Si tengo pistola, puta y poder Conmigo no van a poder Dime por qué ¿Tú quieres volver? Para traicionarme una y otra vez En nadie se puede creer En la calle muy tranquilo Si sabes algo dilo Mira lo que hablan mucho Lo llenas de explosivos Fumabas que conmigo Ahora son mis enemigos Por eso en esta vida Me he hecho negativo Ando buscando lo que no han perdido Quieren morirse y se meten conmigo Quieren bastarme y yo estoy bendecido Yo no me dejo en ningún maldecido Vivo rodeado de esta pistola Yo no me olvido de quien me traiciona Ya no lo puedo venir por mi zona Llamaron al diablo y lo vieron en persona Cuando corona haciendo misiones Los tíos los firmatos son tijerones Rodeado de patrones Cortando la lengua hasta estos ratones No sé por qué Me quieren joder Si tengo pito a la puta y poder Conmigo no van a poder Dime por qué Tú quieres volver Para traicionarme una y otra vez En nadie se puede creer No sé por qué Me quieren joder Si tengo pito a la puta y poder Conmigo no van a poder Dime por qué Tú quieres volver Para traicionarme una y otra vez En nadie se puede creer No sé por qué No sé por qué No sé por qué No sé por qué Más toco a Javier No sé por qué Lo vuelven a ver Se van a caer This is it This is it Yeah Oh yeah Yeah Oh yeah ¡Suscríbete!